Hola chicos o chicas que tal estáis, espero que vean muy bien su Farrell y bienvenidos un día más a WWE Farrell chicos El mejor canal de wrestling de todo el mundo y quien diga lo contrario miente Continuamos con el modo universo chicos y hoy nos toca nada más y nada menos que la mejor marca de toda la WWE Donde todos los luchadores quieren formar parte de esta, así que chicos si, sin duda hoy nos toca Raul La marca roja, la marca cruda Y antes de empezar el capítulo de hoy chicos hay una noticia bastante, bastante gorda relacionada con esta misma marca Y es que hoy debuta un grandísimo luchador en nuestras filas chicos, creo que no hace falta que diga su nombre Pero bueno os voy a dar una ligera pista para que chilléis todos de la emoción chicos Hoy debuta nada más y nada menos que Finn, el demonio, continúo Yo creo que simplemente ya vosotros os hacéis una idea del pedazo de luchador que vamos a ver hoy Pero igualmente chicos tengo tanto hype en el cuerpo que lo voy a soltar yo mismo Finn, el demonio, valor Hoy chicos después de haber perdido el título de NXT contra Sami Zayn, actual campeonato de NXT Ha decidido pasarse por Raul y dejar claro que el título de NXT ya devenía un poquito pequeño Y que él quería algo bastante corto, algo mejor, algo relacionado como el WWE Champion Tenemos a Finn Balor en Raul y se va a enfrentar nada más y nada menos que al americano más americano Jack Swagger, un combate duro pero creo que es un combate perfecto chicos con las medidas adecuadas Para Finn Balor y dejar claro que este luchador se merece estar en Raul y todos los shows que hagan falta Así que Finn, mi más sinceras felicitaciones por estar en Raul y muchísima, muchísima suerte Vas a enfrentar a Jack Swagger, un luchador que ya tiene bastantes combates a sus espaldas Por lo que muchísima suerte Comate número 4, Demis, el hombre más asombroso contra Heath Slayer, luchador que recordar ganó a Daniel Bryan En SmackDown, por lo que ahora mismo es un luchador que hay que tener muy pero que muy en cuenta Heath Slayer está aquí en Raul y viene para quedarse Y por supuesto chicos, no hay dos sin tres Y aquí está Fandango, el bailarín de la WWE Que viene a dejar claro que llevo mucho tiempo bailando Y que hoy voy a intentar enseñarles a Demis y a Heath Slayer el mejor paso Comate número 5, Samus contra Thug Raider El campeón de la WWE contra un Thug Raider que creo que debuta hoy en Raul Por supuesto le vamos a desear la máxima suerte del mundo Porque la va a necesitar chicos, en frente al WWE Champion Combate muy pero que muy importante para Thug Raider Por lo que le puede poner, ojito, porque si ganas Samus esto le puede poner en un puesto bastante, bastante importante Y que dé bastante más popularidad en el roster principal Por lo que Thug Raider, espero que sepas muy bien lo que te están jugando Combate de rivalidad, Kevin Owens contra Rayback Jackson Estos luchadores ya son lo más clásico del mundo chicos Yo creo que no se van a enfrentar a nadie más que no los en estos dos Así que por favor chicos, tenemos que ser ya como una malita madre Ponernos en el medio y separar y decir Basta ya, se acabó cada uno su habitación Porque madre mía, no dejan de enfrentarse entre ellos Comate número 7 y ya terminamos con Raul por el chicos Rusev contra Bubba Raider Y recordad que Bubba viene de una victoria tras vencer Ah, no me acuerdo Ah, no me acuerdo, que madre contra Kinga no Bubba Tío, bueno, igualmente sé que vosotros sois unos grandísimos fans Así que me lo vais a poner por comentarios Combate muy duro, los luchadores tienen el mismo tamaño Por lo que es muy seguro que el rey acabe bajo tierra Por supuesto combate de rivalidad y combate número 3 están simulados ya Porque como ya sabéis, son tag teams y me aburren bastante Así que las hermanas B la ganaron a Tamina de Ana Yomi, Team VAT Y combate número 3 por supuesto New Day Siguen campeonando victorias Y parece ser que nadie le va a bajar del trono Chicos, estos campeones son muy pero que muy buenos Veremos que pareja les quitan ya los títulos Pero joder, yo lo veo eso bastante lejaro Porque madre mía New Day está trabajado muy pero que muy bien Si va a llegación chicos, combate número 1 Vamos a empezar, vamos a pasarlo muy bien Preparados porque esto ya empieza Jack Swagger contra Finn Balor Oh my fucking god Finn Balor tiene que hacer un combate muy pero muy importante Chicos, viene de NXT Es un show que realmente no se mueve de Orlando Por lo que va a haber mucha más gente Puede que Finn Balor le pueda a los nervios Y no está al 100% Pero bueno, de una manera o de otra chicos Finn lo tiene que hacerlo lo mejor posible Y veremos que pasa Aquí entra el americano, más americano Jack Swagger Un chaval que de momento ni tiene muchas victorias Ni muchas derrotas Está siempre ahí Pero no se le conoce tampoco por una buena cadena de victorias Y tampoco por una cadena de derrotas Es un luchador pues eso Normalito del montón chicos Y que una victoria contra Finn Balor Le puede venir bastante bien No me cabe la menor duda que hoy Jack Swagger va a dejar toda la carne en el asador chicos Y va a hacer todo lo que haga falta Para llevarse a este combate Aquí tenemos a Michael Cole JBL Jerry Lawler Comentando el recién debut de Finn Balor Y de como toda la gente lo está esperando Chicos, aquí está Ha llegado el momento El demonio Aparece en Raw Sí señor Fin El demonio Balor Twitter Arroba www Veilor Ahí sí señor Madre mía Estoy muy pero que muy emocionado Madre mía Fin Mira los alrededores chicos Se da cuenta que está en Raw Que esta no es su casa Pero que igualmente lo va a intentar Chicos Va a intentar que este sea su malito territorio Y hacer de Raw El infierno La casa del demonio Vamos Fin Mi más sincera en una buena chicos Por estar aquí Hazlo lo mejor posible Porque Swagger no es un No es moco de pavo Ya te digo yo Que es un ilustrador Muy pero que muy duro Vamos a ver Que ahí está todo el público emocionado Porque Finn Balor Por fin está en Raw Todo lo que toda la gente quería realmente chicos Así que veremos Que hace Finn Balor Hoy Impulso rápido Y vamos a hacer Nada más Y nada menos Sé que mucha gente quiere que sea Finn Balor Pero esto se simula chicos Desde siempre ha sido así Le da un toque de realismo Así que vamos a ver Esta noche vamos a ser Nada más Y nada menos que Finn El demonio Balor Vamos allá Si señor Vamos a ver Balor Como te desenvuelves En Raw En tu nueva casa De momento bastante bien Por lo que veo Patada que deja Swagger Bastante Te he tocado Que aprovecha Finbar Para lanzarlo Contra acuerdo Vuelve Swagger Y madre mía Neckbreaker Increíble Un Neckbreaker Súper bonito Que es como la firma de Finbar Está muy pero que muy bien Ese movimiento Se aleja un poquito de Swagger Coge carrilita Y una patada Que esquiva Nuestro querido amigo Americano Que aprovecha Para enganchar Finbar Y no levantarlo Contra la lona Como ya sabéis El Jack Swagger Es un utilizador Bastante técnico Por lo que hay que tener Bastante cuidado Con Swagger Porque cualquier movimiento Te la puede jugar Chicos Y acabar haciéndote daño Él a ti Bien valor Perfecto Lo lanzamos contra Esquire Es muy posible Que Swagger vuelva Ahí está Finbar Lo sabía Y repetimos El mismo Neckbreaker De antes Estamos cerca de la cuerda Por lo que Finbar Lo va a aprovechar Se sube A la taza de la cuerda Y se va a lanzar Como el demonio Que es Ahí está Si señor Se lanza Y va a probar La cuenta Quien lleva Este combate Cuanto Donde Saben que es su debut Y es muy Pero muy importante La cuenta Llega a uno El americano No quiere rendirse Saben que Finbar Es un luchador Con mucho prestigio Y que ganarle Le pondría Muy buena posición Hoy Drogi por parte De Finbar Joder Y un Drogi bastante duro Porque le ha golpeado A Swagger Conforme venía Muy bien De momento Bastante bien Finbar Bastante superior Al americano Más americano Y es algo que me sorprende Ahí está Si señor Yo decía yo Que estaba hablando Demasiado alto Swagger Nos reversa Crossline Aprovechas Por supuesto Cada fallo Que cometemos Esta vez Para golpearnos En Ahí está chicos En nuestras partes Vagas Madre mía Bueno Directamente Gustado en el pecho Realmente Vale chicos Aquí Swagger Va a probar La submisión Uno de Las habilidades Que mejor le salen Así que cuidadito Ahí está Finbar Está bien Está bastante A salvo De la submisión De Jack Swagger Y la consigue Reversar Cuidado que Swagger No se engancha Y otra vez Vuelve a por nuestra pierna Es muy pesado Tiene su luchador Muy técnico Que realmente Su estrategia Es esta Tiene que ir golpeándonos Poquito a poco Cada parte de su cuerpo Y al final Cuando el combate Se esté terminando Estamos jodidos Por todos lados Vale valor Vamos Ahí está Sí señor Vale A ver si puedes Encargar una serie De puñetazos Y una serie De patadas Sería increíble De momento Lo está haciendo Bastante bien Eso es Continúa golpeando No ponlo contra la esquina Perfecto Fin Perfecto Pero Swagger Está rápido No se lo devuelve Con un Bigfoot Pero Swagger Pero Swagger Se va a la velocidad Acaba terminando Con un Bulldog No probar la cuenta Vamos demonio Quieres llevarte a este combate Quieres la puta En Rambo Una historia Uno En serio Tío No paso de uno Fuck No paso de uno Vale Fin Prepárate Prepárate Vamos a hacer Lo que todo el público Quiere Hacer movimiento Personalista Swagger Se prepara Chicos Espera Que Swagger Se levante Le está dando la espalda Fin Valor Muy Muy Valor Para Swagger Y moviendo Personal por parte De Fin Valor Fin Valor Fin Valor Ahí está Va a probar la cuenta Va a probar el fin Y se tiene también Chicos Por supuesto Vamos a probar el fin Y se tiene ahí está Fin Valor Coge altura Y va a dejar claro Que viene aquí Para quedarse El remate Madre mía Que posicionamiento Que bonito todo Cuenta incluida Y es posible que Fin Valor Le haya ganado Hoy al americano Más americano Dos Y tres Fin Valor Rápido Y sencillito Y para toda La familia Chicos El irlandés Se ha llevado Un combate Bastante fácil Ha dejado claro Porque el campeón De la NXT Chicos Menuda paliza Le ha dado hoy A Jack Swagger Mejor debut Imposible Un aplauso Por Fin Valor Que llega a la casa roja Con una buena Muy buena Victoria Como mola Tío Como mola Es que Es todo Lo que es Fin Valor Tío El estilo Que tiene Que por cierto Si está en los Paperviews Le podremos ver Como demonio Con su Atuendo Especial Es con toda La pintura Es arte Tenebrosa Mola muchísimo Os digo Mola muchísimo Veremos que pasa Pero no me cabe La menor duda De que puede Que veamos Afirmado En el próximo Paper Es un luchador Que cumple Todos los requisitos Necesarios Así que Nos veremos Muy pronto Siguiente combate Voy a beber agua Gente Porque me ahogo Y me quedo sin gargante Y ya sois Que eso no Eso no lo queréis Que bueno estar La agua Madre mía Triple amenaza Chicos El hombre Bailarín De la tarde Y contra Huit Slade El luchador De momento Con bastante novedad Porque joder Que ganase a Daniel Es bastante gordo Contra The Myth Va a empezar El show Bueno mejor dicho El show Ya ha empezado Va a empezar El combate Y aquí entra Huit Slade El luchador Que nadie Daba nada Por él Pero aquí lo tenéis Habiendo ganado A Daniel Por lo que hoy No me cabe La menor duda Chicos Que algún que otro Aficionado Va a estar con él Así que Slade Por favor Coge la guitarra Y da mucho rock and roll Esta noche Porque te lo mereces Huit Slade Está sonriendo A todo el público Sabe que la victoria Estás vencada Le vino bastante bien Y se está venciendo Un poquito arriba Chicos Pero bueno Aquí entra Demis El hombre más asombroso De la WWE Preparaos Chicos Porque aquí entra Una verdadera estrella De cine Yo intentaré Que el ring Sea su marito Hollywood Preparaos Chicos Porque Demis Viene aquí Para meter Una buena paliza Chicos Veremos que pasa Michael Cole JBT Y Jerry Lawler Están hablando De todo lo sucedido Con Cojín Slade De como ha ganado Daniel Bryan Pero bueno La conversación Si corta Porque entra El ballerina Aquí entra Fandango Chicos Ya están todos Los tres en el ring Comienzan Como tejito Y Slade Empieza a calentar Y este señor Demis Está un poquito Más tranquilo Más relajado Menuda Soberge Fandango Se marca un bailecito De De tango Es tango Creo que es tango Impulso rápido Y vamos a hacer Nada más Y nada menos Que en el segundo Tercer realmente Tercer combate De hoy Demis El hombre más asombroso Recordad que Demis Si que ha ganado De momento Todos sus combates Tampoco han luchado Mucho Ya lo sé Pero todo lo que ha luchado Lo ha ganado Por lo que Hay que darle bastante Niñerito Y bastante cuidadito Con Demis Chicos Eso es Va por Hit Slider Y suplex Por parte del hombre Más asombroso Ahí está Aprovechadoria Para coger a Fandango Perfecto Lo deja contra la cuerda Le golpea Lo vuelve a reventar Y madre mía Como es todo Demis Fandango saca Fuerzas de flaqueza Y lo devuelve con otro puñetazo Y madre mía Si hablamos de devolver Demis tampoco se queda corto Lo coge contra la cuerda Y Rocky Por parte de Hit Slider El pelirrojo De la WWE Demis No quiere saber nada chicos Se sale fuera Como lo sucio que es Pero bueno No pasa nada Ahí está Hit Slider Se lo devuelve con un flash jack Y parece ser que Fandango Tiene bastante cerca Hit Slider Pero madre mía Hit Slider Está suficientemente rápido Para dar un puñetazo Y dejarlo contra la mesa Madre mía Fandango se venga Y lo revienta contra la escalera Como empieza este Madre mía En serio este combate Empieza muy frenético ¿No chicos? Los tres están golpeando Fuera del ring Cuidadito aquí Cuidadito Demis empieza a celebrarlo Tiene a los dos luchadores En este caso Rivales fuera Bastante reventados en el suelo Por lo que la va a vacilar Demis ahora mismo Está bastante crecido Pero estoy seguro Que toda esta suerte Que está teniendo Chicos Se le acabará Dentro de muy poquito Fandango se centra Con Hit Slider Le enganche ¿Y qué le va a hacer? Patala Que no llega nadie Lo vuelve a regresar Hit Slider con otro flash Madre mía Parece ser ese movimiento Lo ha estado practicando Bastante tiempo Suples por parte De nuevo Del hombre Más asombroso Le da Movimiento personal Patala Que hace que Fandango se ponga Contra la mesa Ahí está Demis Lo vuelve a levantar Y puede que quiera Intentar el movimiento personal Lo va a completar Y Demis Lo completa Fandango Si ha ido a echar Su último baile Chicos Cuidado aquí Cuidado Hit Slider Que viene el finisher De Demis Ahí está Cruz ¿No? Pensaba que iba a hacer El finisher Pero le ha hecho un rush Y el leg Uh Lo vuelve a reventar Otra vez contra la escalera Hit Slider Está en un modo Bastante Bastante hardcore Relájate tío Porque al final Fandango otra vez Te la va a devolver Delicado Otra vez contra la escalera Otra vez contra la escalera Demis salta Y golpea a Hit Slider Desde las alturas Cuando nadie esperaba Que Demis apareciera Porque Hit Slider Y Fandango Estaban sentados Entre ellos Demis Ha salido del cielo Y ha reventado al rockero Y aprovecha ahora mismo Para hacer bastante daño Madre mía Uh Cuidado aquí Cuidado aquí Coge carrera Y vuelve Y crossline Por parte de Demis Nadie puede con el actor Nadie puede con La estrella más famosa De la W Ahí está preparada El movimiento personal Hit Slider Se está levantando No se da cuenta Que está Demis Se levanta Y movimiento personal Por parte de Asomkid Porque puede que aproveche En Hit Slider Y se va a la tercera cuerda Chicos Cuidado aquí que puede Que Demis sea más listo De lo que nosotros pensamos Ahí está Tira a Hit Slider Fuera Y puede que aproveche La situación Ojito Uno Dos Tres Uff No sé cómo Fandango Si ha zafado Chicos Y En serio Como diablo Se ha parado La cuenta Increíble Madre mía Demis Se queda solo En el ring Oh my fucking god Si señor Increíble O sea Todo lo que está haciendo Demis Hoy lo está haciendo Muy pero que muy bien Vale Cuidado con Slider Tiene un 28% De movimiento personal Por lo que está Muy 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 Cerquita para hacer Su gran movimiento Hay que tener Muy muy en cuenta Hit Slider Vale Perfecto Muy bien Demis Ven un puñetazo Y acaba de dar Oh my fucking god Vale Demis tira Fandango Fuera aquí Y terminar con este combate Ya de cualquier forma Cuidado porque va a hacer El movimiento personal No lo va a hacer Porque Hit Slider Ha estado suficientemente rápido Para sacarse un suplex De la manga Ahí está Vamos 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 Perfecto Vamos Demis Vamos Demis Lánzate Lánzate Perfecto Golpeamos a Hit Slider Ojito 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 Vamos al vitro Uno Dos Y tres Demis aprovecha De una manera increíble Demuestra otra vez Que es un luchador guarro Luchador sucio Pero que de una manera O de otra Estas jugarretas Siempre salen bien A favor de la estrella De la WWE Y así ha sido Chicos Victoria Por parte del hombre Más asombroso De la WWE Grandísimo Demis Grandísimo Como ha caído Desde la esquina Tío Justamente cuando Hit Slider Había terminado De hacer el fin Sería increíble O sea Eso ha sido muy bueno Las cosas como son Que puto amo Hit Slider Tío La verdad es que Lo está haciendo muy Pero que muy bien Pero contra Demis Pues Obviamente chicos Hit Slider Es como quien bien dice Es un novato Y Demis pues tiene ya Bastantes combates En las espaldas Chicos Y saben muy bien Que que hacen En cada momento Lo ha dejado claro Seguimos contra Thug Rider Recordar que el enterrado Tiene de olea Conseguimos por lo que puede Que ahora mismo El campeón Este tranquilamente Y aparezca De Andar Taker Por la espalda Y le planteo Un buen topstone Así que cuidado Chicos Si yo fuera Seguimos No estaría Pero para nada Tranquilo Aquí está chicos El campeón De Andar Y Dabli Con una entrada Realmente épica Y por supuesto Ahora va a hacer Acto de presencia Un luchador Que debuta Hoy El Rauzak Rider Woo woo You know it Me gusta muchísimo Este luchador De verdad Ojalá Gare a Seguimos Gente Pero eso Lo decide por supuesto El mando Y la randomización Por así decirlo Así que Veremos quienes somos Impulso rápido Perfecto Y vamos a hacer Nada más Y nada menos Que Seamus El campeón De la w W Me da la sensación De que este combate Va a ir muy Pero que muy rápido Porque está en Rider Contra Seamus Chicos Me gusta el Rider De acuerdo Me gusta muchísimo Pero para nada Está al nivel De experiencia Seguimos Así que puede Que hoy El tiborón blanco Se tome este combate Como un juego Como un patio Como un recreo De colegio Y destroce A Zack Ryder Por todos lados Y de momento Está pasando eso Pero a ser que no Por que Zack Ryder Se lo devuelve Cuidado aquí Y puede que sea un espejismo Y seguimos Si vuelva a golpearle Lo que he dicho El chico Ha sido un espejismo Chicos Y seguimos Continúa golpeándole Zack Ryder Ha sacado fuerzas De fraqueza Se lo había reversado Pero ahora mismo Pues contra el campeón De la w El poquito Se puede hacer Y más Si es un luchador De esta categoría Me encantaría Que Zack Ryder Le ganara Pero tiene Muy pero que Muy poquitas posibilidades Chicos Es lo que hay Hay que ser realistas Y ser campeón Por algo Así que Vamos a ver Como Seamus Revienta hoy a Zack Ryder Yo creo que este combate En lugar de llamarse Combate Debería llamarse Tortura Porque hoy Lo va a reventar Zack Ryder Lo vuelve a reversar Como antes A ver si estamos Los evidentemente rápidos Ahí Bien Bueno Cuidadito Chicos Que Zack Ryder No ha dicho Su última palabra Ha sacado un surplus Completamente de la manga Y deja a Zack Ryder Contra las lonas Zack Ryder Se va afuera Voy a intentar sacar Un objeto No me cabe la menor duda Es lo normal Yo haría lo mismo Que contra un campeón De la w Pues es lo que toca Cuidado porque saca una mesa Zack No creo que sea Lo más adecuado De acuerdo Te estás enfrentando Madre mía Le damos un mesazo A la litro Que grande Seamus Tío Como se le va la olla Me encanta Cuidado con Ryder Que ahora mismo No tiene ningún slot De reversal Chicos Y puede sufrir bastante Puede que ahora mismo Este combate Se convierta en un infierno Para Ryder Es lo que está pasando Realmente Seamus Lo levanta Y va a intentar Hacer la cruz Z que creo que va a salir Ahí está Cruz Z por parte De Seamus Este combate Va a terminarse Muy Pero que muy Pero que muy Rápido Vale Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Brokeek Por parte de Seamus Zack Ryder Eliminado Uno Dos Tres Ha sido fácil Y sencillo Sigo un poquito Vostipado Todavía Supongo que entre hoy Mañana se me pasará Y podré comentar Al cien por cien Que es lo que realmente quiero Que quiero que igualmente Se me nota Que lo hago lo mejor posible Pero me jode Tío Porque me noto Que un poco La voz Un poco más dañada Tío Pasamos al siguiente Combate 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 Muy fácil Para Seamus Estaba clarísimo Las cosas como son Zack Ryder No tenía la mitad De experiencia Que tenía el campeón Y bueno Lo ha dejado en el ring Chicos Kane Owens Contra Ryder Campeón intercontinental Contra el aspirante Que perdió En Steam Rules En serio Chicos Basta ya Por favor Que esta rivalidad No deja de repetirse Y repetirse Y repetirse Yo creo Que cuando La tierra Explote De acuerdo Esta rivalidad Continuará en Marte En serio Muy sinceramente Yo opino eso Cuidado Porque puede que Rayback ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Que vino Winsight Directamente hacia afuera No puede esperar El combate Empieza y se lanzan Contra el rival Golpeándole Puñazo sucesivo Por todas las puertas Rayback Le da la vuelta Y le empieza a golpear También Madre mía Vale Vamos a hacer nada más Sin nada menos Que Kevin Owens Vale Cuidado aquí Cuidado aquí Que tiene movimiento Persona del Rayback Y no me gusta Chicos No quiero que me haga El Fidming more Vale Perfecto Grandísimo Owens Aunque voy a decir Que me gusta más Rayback Lo he dicho ya En bastantes caballitos Pero bueno Si nos ha tocado Kevin Owens Lo intentaremos hacer Lo mejor posible Por supuesto Madre mía Me encanta el movimiento Ese de que Rayback Va corriendo Le golpea con el pecho Es increíble Rayback saca fuerza De flaqueza Levanta a Kevin Owens Y lo revienta Con una bomba Contra el suelo De los alrededores Del ring Cuidado porque eso Es muy peligroso Kevin Owens Se aprovecha para meter A Rayback dentro De menuda patada Que termina con Ahí está el señor Golpeándole En toda la cara Vale a ver Que podemos hacer Que podemos hacer Con el bueno De Rayback Creo que tengo Un movimiento personal Tengo finisher Ya Rematicado No me la juego Vamos Kevin Termina con Rayback Ahí está Prepara la bomba Lo lanza Contra la cuerda Lo merece De mi amor Vuelve Y bombazo Por parte de Kevin Owens Va a probar la cuenta Vamos a encarnar Rápido Cuanto menos Madre mía Creo que para la gente Chicos Que apestañeado Directamente Si ha perdido Este combate Porque Que ha podido durar Un minuto Increíble Madre mía Como está el campeón No quiere dejar Ningún cabo suelto Y Rayback era un cabo Que quería reventar Desde hace mucho Mucho tiempo Siguiente combate Y pasamos al evento De la noche Rusev Contra Bubba Duffly Un luchador Que ya recordar Que ganó En el anterior Smackdown Por lo que hoy Seguro que intenta Encarnar otra victoria Y llevarse dos victorias Para casa Debutó en Smackdown Y hoy intenta hacer Lo mejor que sabe Que es luchar Pero se enfrenta Un luchador bastante duro Chicos Es Rusev Un vulgar Con muy mala leche Así que veremos Veremos que pasa Porque madre mía Oh my fucking god Aquí está Rusev Para hacer acto de presencia Chicos Y seguro que quiere llevar Este combate Porque es muy Pero muy importante Aquí saca la Es que tío Es que tío Que asco me da este tío Ah me cae muy mal Aquí saca la bandera De Bulgaria Chicos Y con Por supuesto Como no Con su campeonato Que ganó en stream De una manera Muy pero que muy épica Lo vuelvo a recordar Ganó en un Battle Royale Y obviamente Directamente De la WWE Le dio un puesto En un combate En una triple amenaza Por el título De los Estados Unidos Y Rusev Dijo Que que me des una posición Por un combate titular Yo lo dejo escapar Las oportunidades Y así fue Chicos Llegó Y venció Increíble Así que veremos Que va a hacer El campeón Esta noche Pero se enfrenta Un luchador Bastante duro Así que Bubba Prepárate Porque te enfrentas Hoy a Rusev Ahí está El público Que se empieza a sentar Para comenzar el último combate De la noche Tenemos a Rusev Preparado No puede esperar más Para empezar el combate Pero Bubba Más de lo mismo Ambos luchadores Están muy pero que muy Preparados para este combate Vamos a ser Nada más Y nada menos Que Rusev Vamos a ello De momento Bubba empieza bastante fuerte Chicos Y empieza a golpearle Con sucesivos cabezazos Dejando a Rusev Contra la lona Madre mía Como está Bubba Darle No está dando Ni un solo respirador Para empezar el combate Y de momento No me deja levantarme A ver Rusev Concentración Hijo mío Por favor No podemos perder esto Como tenéis el campeonato De los Estados Unidos Deja claro Porque ahí está Si señor Bubba le ha dado un cabezazo antes Rusev También se lo da No hay ningún problema Y termina Lanzando a nuestro querido amigo Bubba Fuera del ring Rusev se baja Para acompañarle Es un buen amigo Ya lo sabéis Y cuidado aquí Porque nos lo reversa Bubba Pero en el puñetazo Va a ser que no Pero el agarre Va a ser que sí Lo reversamos perfecto también Y crossline Por parte de la bestia búlgara Vale a ver A ver A ver A ver A ver A ver Porque Bubba Me puede costar bastante Chicos Lanzamos a Bubba Contra la valla De los aficionados Pero este se resbala Antes de llegar A ver si lo podemos golpear Un poco en el pecho Va a ser que no Porque Bubba Está lo suficientemente rápido Para reversarlo Con una drag Y cuidado aquí Porque la cuenta lleva Por 6 Vamos a tener que meternos dentro Porque si no el combate Va a ir a favor de Bubba Duffly Crossline otra vez Increíble por parte de Que nuestro querido amigo Bubba Nos reversa Y aprovecha Para hacernos un Rusi-A-Leg Cuidado aquí Madre mía Pensaba que no le iba a dar Pero al final va a ser que sí Ahí está Suples por parte de Bubba Duffly Que realmente no lo había visto Porque lo ha hecho bastante rápido Pero bueno Eso consiste ¿No chicos? Hacer las llaves Lo suficientemente rápido Para que el rival No se dé cuenta Y no la paremos Cuidado aquí Porque nos empieza a dar una pariza Por todos los alrededores Del cuerpo Y eso le va a resentir Bastante a Rusev A partir de ahora Todo el combate Vale a ver Rusev Relájate hermano Tranquilo Tienes un movimiento personal Si lo usas Tienes mitad de combate hecho Nos lanza contra la esquina Con toda la fuerza posible Nos deja de espaldas Lo reversamos Perfecto Y aprovechamos para lanzarnos Contra la esquina Que Bobby nos había lanzado Y ahí está Vamos a engancharlo Dime que sí Rusev Va a ser que no Porque Bubba Nos lo vuelve a reversar Madre mía De reversas Va todo esto Nos vuelve a poner de espaldas Ahí está Rusev esta vez No lo ha podido parar Y menuda hostia Por parte de Bubba Right up No porque Bubba Va a intentar hacer una bomba Y luego reversamos Perfecto Ahora si Rusev tiene fin Y se chicos Vamos a intentar hacerlo Va a ser que no Porque Bubba Nos lo vuelve a reversar Madre mía Como está este luchador Quiere llevarse todas las victorias Del mundo Que pasa En serio Poca broma tío Debería haber sido un combate Más o menos fácil Para el campeón Pero cuidadito 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 eh Que Bubba Todavía no ha dicho su última palabra Y lo está haciendo muy Pero que muy bien No me hagas el fin Por favor Vale Tiene fin y ser Tiene fin y ser gente Y eso no me gusta Vale Perfecto Lo hemos reversado Tío Cabezado por parte de Bubba Dazli Madre mía Tiene que tener la cabezada Muy pero que muy dura Porque no deja De utilizarla Tío Es muy pesado Como su cabeza Vale El chiste malo Ya lo sé Vale A ver El 25% De movimiento personal Por favor Rusev Dale una hostia Oh no 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 Bomba 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 Ahí está Señor Fincher Por parte de Ahí está Pensaba que me iba a hacer El otro Fincher Pero me ha hecho El tradicional realmente Bubba Dazli Consiga hacer la cuenta Como puede Y Rusev Lo para justo Cuando no adentro Iba a hacer la cuenta De tres Madre mía Campeón de los Estados Unidos No quiere rendirse Cuidado con el movimiento personal Cuidado con el movimiento personal Perfecto Lo regresamos Ahí está Menudo rodillazo Lo acaba de dar Nuestro Fin amigo Rusev Patada en el estomago Y patada en el estomago Fíjese por parte de Rusev Que creo que esta vez Nuestro Fin amigo Dazli No lo ha parado Sí señor No lo ha parado Puede Que esto Llegue a su fin Y ojalá sea mi primera victoria De su misión En serio Sería increíble Va a ser que no ¿Verdad? Soy lo más malo del mundo Tío Ya lo sé Soy lo más malo del mundo Pero yo creo Que le ha tenido que hacer Lo suficientemente daño Para hacer la cuenta Uno Dos ¡Buba me lo para! ¿Cómo? En serio ¿Cómo? Es increíble Tío No te lo crees Ni tú Buba Lo para tío En serio Este combate no se va a terminar Nunca Es el combate El fin del mundo Vale por favor Date la vuelta Date la vuelta Buba Ahí está Lo hemos enganchado Dime que sí Hácelo Hácelo Rusev Sí señor Vamos Grandísimo Prueba la cuenta Seguramente me lo pare Por la tenacidad Pero bueno Intentamos Uno Dos Y no usa la tenacidad Ni lo ha parado Sin usar la tenacidad Vamos Ni de coña Tío Ni de coña Es que Yo flipo Tío No 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 Vale Se acabó Se acabó Finisher Por parte de Buba Madre mía Cuando yo pensaba Que el combate Uno Podríamos haber ganado Ha sacado el finisher De la manga Y me ha arrepentado A ver Puede que tengamos Comeback Comeback ¿Qué me estás contando? Buba quiere reventarme Aún más Páralo 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 Pues esto puede ser una putada ¿Eh? Páralo Si lo he parado Tío Lo he parado Lo he parado Vale Páralo Rusev Déjale el loco Páralo Nah Tío Es imposible Ganar a Buba Es imposible Madre mía Tío Está demasiado fuerte Joder Vale La cuenta Vamos Vamos Rusev Vamos Ni de coña Grande Vamos Rusev Vamos Rusev Vamos campeón De los Estados Unidos Vamos Vale Ahí está Crossline Y vamos a probar de nuevo El finisher Vamos por favor El primero Vale Como bueno me estaba bien Pero el segundo Cómetelo Ojo Ay Que poco me ha faltado Gente Que poco me había faltado Casi hacíamos que se rindiera Tío Que rabia Vale Voy a probar la cuenta Seguramente sea road break Pero bueno Yo lo intento igual Uno Dos Tres No había road break En serio Pensaba que Pensaba que lo estaba tocando Pero bueno Ok Al final combate ganado Por parte de la bestia Bulgara Por parte del campeón Un combate muy Pero que muy duro Cuando los luchadores Se vencían La victoria Yo se lo habría dado A los dos Sin duda Pero bueno Al final el campeón De los Estados Unidos Lo ha vuelto a dejar Claro chicos Es un buen luchador Y hoy lo ha vuelto a demostrar Madre mía Mirudo combatazo Felicidades No sé Me habría gustado Que hubiese ganado Bubba Me cae mejor Pero bueno Espero que os haya gustado El modo universo De Raudeo Chicos Si ha sido así Dadle a like Dadle a like Perdón Si nos ha gustado Muchos gustos Dadle al botón Y nos vemos en el siguiente video Con muchísima más Lucha 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 ¡Suscríbete al canal!